Hola, ¿cómo están? Queridos amigos, estamos muy contentos de ser parte de esta segunda edición del primer festival latinoamericano online y bueno, queremos mandarles muchos abrazos y mucha fuerza desde La Paz, Bolivia, el corazón de Centroamérica y nada, mandarles toda nuestra fuerza, todo nuestro optimismo para estos momentos difíciles que estamos atravesando en el mundo. Bueno, gracias a la tecnología nosotros vamos a poder brindarles música hasta sus casas, desde nuestras casas. Entonces, vamos a hacer un concierto de corrido ya que tenemos designado un tiempo y tenemos muchas más bandas y nada, tenemos sorpresas, vamos a cantarles canciones nuevas, canciones antiguas y nada, disfruten, disfruten que comenzamos entonces. Más música y menos chagla. Vamos chicos. Comenzamos con el ritmo, una canción nueva. Llegó el ritmo popular, llegó el ritmo a la ciudad Llegó el ritmo popular, llegó el ritmo popular, llegó el ritmo a la ciudad Vivía momentos inciertos, sensaciones válidas De pronto llegaste sorriendo el entorno cambió Una de las intenciones fue pura energía Nos convertimos en cómplices como solución Y el viento sonríe con nosotros Y el frío se convierte en calor Suspiro y sonido al oírte Te siento tan cerca y quiero gritar Llegó el ritmo popular, llegó el ritmo a la ciudad Llegó el ritmo popular, llegó el ritmo a la ciudad De pronto fuimos compartiendo conexiones mágicas De pronto también descubrimos qué rumbo cambió Formamos una simiosis tu vida y la mía Quedamos enamorados, ya no hay solución Y el mundo sonríe con nosotros Y el miedo se convierte en amor Suspiras y sonríes al oírme Me sientes tan cerca y quieres gritar Quiero que te pongas y te ajustes Es esas patrillas que tanto te gustan Quiero que me toques de la mano Y bailamos juntos esta canción Y así Sentir ese ritmo que nos hace vivir Sentir ese ritmo que nos hace feliz Que sientas la magia que tengo para ti Que sientas las ganas que tienes para mí Llegó el ritmo popular Llegó el ritmo a la ciudad Llegó el ritmo popular Llegó el ritmo a la ciudad Así comenzamos y bueno continuamos De corrido con una nueva canción También para toda esa gente que hace mal Esca Todo está pactado, todo manipulado Por los propios intereses de quien tiene el poder Todo no se cansa, no De hablar de justicia y de primir Todo ha jurado y así se consagrar Un poco a poco ha cambiado Todo a su forma de ser Todo no se cansa, no De robar a su gente y de mentir Emergencia nacional, no hay nada de qué hablar Si los hechos lo demuestran todo Es decir, enfrentar la noticia es mundial Y los medios no lo muestran solo El sistema es normal, el corrupto es nada mal De ti no eres el que mueve todo Es el Estado el tiempo de las armas Eres el pueblo el tiempo de las armas Váyanse, recójanse Están entes borrachos de poder Váyanse, recójanse Recójanse, recójanse Están entes borrachos de poder Váyanse, recójanse Recójanse, recójanse Que te, te vas a caer Has cambiado el color de tu bandera Has cambiado la justicia a tu manera T Sindicat No, no se cansa, roja Constitucionales Y referencia Mojes se sostienen mas tu careta Demostraste? Tu chromosome, una mierda No, no se cansa Por el empujo de madres Váyanse, recójanse, están negros borrachos de poder Váyanse, recójanse, recogí de un criterio que quiero ver Váyanse, recójanse, están negros borrachos de poder Váyanse, recójanse, recogí de un criterio que te vas a caer Váyanse, recójanse, están negros borrachos de poder Váyanse, recójanse, recogí de un criterio que quiero ver Váyanse, recójanse, están negros borrachos de poder Váyanse, recójanse, de un criterio que te vas a caer Váyanse, recójanse Váyanse, recójanse Váyanse, recójanse Váyanse, recójanse, recójanse, recogí de un criterio que deja de caer Bueno, así vamos Tenemos una sorpresa que gracias a la tecnología va a ser posible Ya no quiero decir más, lo van a ver en sus pantallas Por las venas Vamos chicos Mi corazón vuelve a ti No sabe cuándo parar El sonido te llamará Abre tu ventana para mirar Mi corazón vuelve a ti No sabe cuándo parar El sonido te llamará Abre tu ventana para mirar Este calor llevo dentro Que me ha llevado al encuentro Bailaremos juntos Esta canción Bailaremos todos con el corazón Es tu cuerpo que me encanta Que me ha llevado al encuentro Bailaremos juntos Esta canción Cantaremos todos con el corazón Esta bailada que no ha acabado El río con las redes de vista Buscando siempre tu mirada No voy a parar Este calor que llevo dentro Que me ha llevado al encuentro Brindaremos juntos Con devoción Cantaremos todos con el corazón Es tu cuerpo que me encanta Que me ha llevado al momento Bailaremos juntos Esta canción Cantaremos todos con el corazón Esta bailada que no acaba Perdido por las venas de mi ciudad Buscando siempre tu mirada No voy a parar Oh no Oh no 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 Oh no 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 Hey hey Oh no 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 Esta hermosa tecnología Y aquí estamos juntados con los nuestros hermanos, los más queridos, que siempre han formado parte de esta casa y hoy nos acompañan. Estamos todos juntos dentro de nuestras casas. Y nos vemos en el próximo, todos. Mi corazón vuelve a ti, no sabe cuándo parar, el sonido te llamará, abre tu ventana para mirar. Mi corazón vuelve a ti, no sabe cuándo parar, el sonido te llamará, abre tu ventana para mirar. Mi corazón vuelve a ti, no sabe cuándo parar, el sonido te llamará, abre tu ventana para mirar. Mi corazón vuelve a ti, no sabe cuándo parar, el sonido te llamará, abre tu ventana. Guau, qué gran momento, de verdad, qué lindo volver a compartir con mis compañeros de escenario, con mis hermanos de música, de composición. Y también compartir con ustedes, gente, es muy hermoso llegar a sus casas. Realmente es una belleza inmensa. Gracias. Gracias. ¿Cómo fue que me diste la mano? ¿Cómo fue que te dije y ya fue? ¿Cuándo el frío me dejó soñando? ¿Cuándo nos volvemos a perder? Es probable que no sea posible. Es posible que no quiera ver. La verdad me resulta invisible. La verdad es que yo ya no sé. Y al final tengo la certeza de haber conocido tanta belleza inmensa. belleza inmensa, 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 inmensa. Hoy la vida nos muestra lo cierto. Hoy la vida nos muestra lo cierto. Hoy la noche nos dice que sí. Y me puedo seguir sorprendiendo y me puedo seguir sorprendiendo y me puedo quedar siempre así. Y al final tengo la certeza de haber conocido tanta belleza inmensa. Es la lluvia que despide a besos, es la pena que viene después, es la bronca de que estés tan lejos. Es lo bello de tus ojos, ven, de tus ojos ven, donde parece que todo está bien, no importa nada ya, no hay nadie más. Obvio me voy a quedar, ese es nuestro lugar, y al final queda la certeza, no voy a olvidar, Tanta belleza inmensa, 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 inmensa. Bueno, espero que lo estén disfrutando, que lo están pasando bien. Nos vamos, nos vamos bailando todos con esto. Yo no entiendo, no puedo pensar como vos. No se puede explicar tu actitud, ¿qué es eso tan feo? ¿Ves que acaso creíste que puedes venir a sembrar el terrón? ¿Cómo puedes hacer todo eso? No sé qué diciendo. ¡Vamos carajo! Vos que has dicho un señor corrupción, ¿qué carajo piensa el violador? El milico mata, ensacaba y se encarta. Sin más motivos y mayor razón, el abusivo te discriminó. Es tu daño, es tu daño, es tu daño el que hoy se está sintiendo. ¿Qué diciendo vienes a abusar del menos? ¿Qué diciendo? ¿Qué diciendo? ¿Qué diciendo vienes a callar nuestra voz? ¿Qué diciendo? ¿Qué diciendo? ¿Qué diciendo? ¿Qué diciendo? El Paco roba, piensa en represión, el cura viola y da la bendición, la autoridad quiere solo recibir, coima, y por qué tanto abuso del poder, ellos quieren este mundo joder, para esa gente hay que colgar de los huevos. ¿Qué diciendo vienes a abusar del menos? ¿Qué diciendo? ¿Qué diciendo? ¿Qué diciendo? ¿Qué diciendo vienes a callar nuestra voz? ¿Qué diciendo? ¿Qué diciendo? ¿Qué diciendo? ¿Qué diciendo vienes a causar más dolor? ¿Qué diciendo? ¿Qué diciendo? ¿Qué diciendo? ¿Qué diciendo vienes a callar nuestra voz? ¿Qué diciendo? ¿Qué diciendo vienes a callar nuestra voz? ¿Qué diciendo? Muchísimas gracias Que todo esto pase muy pronto Espero lo hayan disfrutado muy bien en su casa Nos vemos pronto Que viva Latinoamérica unida Que viva el mundo unido Que viva la humanidad Porque la unión hace la fiesta ¡Chao!